Hola, ¿qué tal mis amigos de Cuide Sports? Gracias por estar aquí con nosotros, atentos como todos a lo que es ya la realidad de la Copa Libertadores de América, superando el impase de la derrota por goleada ante la América de Cali, y bueno, de cara a lo que es el compromiso frente a universitario, que es lo que ha mandado la parada hoy en Barranquilla en el tema deportivo, en el tema fútbol especialmente, porque ha llegado el equipo crema, el técnico y el jugador José Enamorado han conseguido rueda de prensa, una rueda de prensa que al final se encendió en una en una polémica alegre, si le queremos llamar así, ¿no? Porque no fue una una disputa, ni mucho menos, no una confrontación ácida, sí, una una pequeña discusión sobre un asunto de de conceptos del colega Joan Cassiani con el técnico Arturo Reyes, pero bueno, estamos a la expectativa porque como todos ustedes saben, ya hemos estado en lo que fue el recibimiento por parte de Andrés El Zurdo Barros del equipo universitario del Perú, estuvimos ahí como único medio, a propósito de la expresión, mi estimado zurdo, hay pendientes en el aeropuerto Ernesto Cortizos de Barranquilla y obviamente recibiendo lo que fue la plantilla de jugadores al cuerpo técnico del cuadro peruano, en fin, en ese ambiente y también estuvimos en el arribo del equipo crema al hotel en el cual se ha hospedado en la capital de Atlántico. Pero bueno, ya hay actualidad porque universitario prepara un entrenamiento, no sabemos aún si va a permitir el acceso a la prensa, pensamos que no, porque es lo que se habitúa, pero está en el Romelio Martínez, digamos que en el centro norte de Barranquilla, allá está precisamente Andrés El Zurdo Barros, a quien saludamos esta hora. Zurdo, buenas tardes, con el abrazo a la distancia, bienvenido nuevamente a la actividad, y qué hay por allá, cómo se percibe lo que es el entorno de ese entrenamiento que va a dejar algunas cosas, ojalá que permitan verlas, pero tenemos entendido que ya hay algunos criterios que se están manejando por parte del técnico, del equipo visitante de cara a lo que es el compromiso de mañana. Adelante Zurdo. Con la misma buena tarde Rodolfo, para usted, para todos los amigos de QSports, gracias por el recibimiento, la verdad, acaba la semana sabática que usted tanto me ha comentado, porque así fue, no, una semana, una mini semana de vacaciones, afortunadamente. Tantas vacaciones, no, no fueron tales vacaciones, pero bueno. Total, al fin y al cabo no fueron tales, así que cumpliendo con deberes, pero de todas maneras ya estamos de regreso acá con todos ustedes, amigos de QSports, y como usted bien lo decía Rodolfo, estamos acá en el estadio Romelio Martínez, en lo que va a ser la cobertura del entrenamiento del equipo universitario de deportes del Perú. Este equipo que como usted también lo dijo, llegó hoy a la ciudad de Barranquilla, a eso de las doce y treinta y nueve minutos, en el mediodía, el equipo peruano llegó a una delegación conformada por todos los jugadores, y lógicamente cuerpo técnico y demás, llegaron a las horas del mediodía, aquí a la ciudad de Barranquilla, saco, corbata y demás, sorprendente, porque bueno, con este tema del calor, y que por cierto nos lo comentaba uno de los hinchas que estaba presente en el aeropuerto, sintieron el tema del clima, y por eso hoy van a disponerse a entrenar aquí en el Romelio Martínez, después ya pasadas las cinco de la tarde, tienen programado su entrenamiento aquí en este, en este estadio, y esperemos a ver Rodolfo, a ver si podemos tener acceso al entrenamiento del equipo, del equipo de Lima, y bueno, se vislumbra en la antezal a un partido interesante, ¿no? En lo que, en lo que tiene que ver con el duelo en sí, Rodolfo, dos equipos que ganaron en sus primeras presentaciones, y quien salga vencedor prácticamente picará en punta, se montará como líder en la tabla de posiciones de este grupo de la Copa Libertadores, que está muy interesante, con muchas sorpresas, porque yo, si le soy sincero, yo, y tengo que decirlo, yo no esperaba que Junior le ganara a Botafogo en Río de Janeiro, y mucho menos de la manera en que lo hizo, de pronto, si Junior podía competir, bien, lo iba a hacer, esperábamos una presentación digna, al final lo fue, y con creces, pero el tema de universitario, la Liga Deportiva Universitaria, sí, sí me sorprendió bastante, y ojo con este equipo, Rodolfo, ojo con este universitario de deportes, no, en vano, tiene siete meses de invicto, es un equipo que no pierde desde el 16 de agosto del año pasado, Rodolfo, si usted va a enfrentarse a un equipo que no pierde en competencias oficiales, desde hace siete meses, estamos hablando de un equipo bien preparado, claro, estamos hablando de un equipo bien cimentado, bien estructurado, y no es producto de la casualidad, 25 son los partidos que tiene acumulado este universitario en total, contando Liga Peruana y competencias internacionales, e incluso partidos amistosos, en lo que ha sido todo este 2024, y parte del 2023, así que Rodolfo, en resumidas cuentas, no vamos a estar ante cualquier pintado el día de mañana en el estadio metropolitano. Sí, no se trata tampoco de meter miedos, ¿no? Porque es que cualquiera dirá, no, pero es que entonces no jueguen, ya perdió Junior con universitario, ¿no? Simplemente se trata de reconocer que al igual que lo que fue Botafogo, este equipo, este partido ante universitario va a ser exigente, y creemos que el técnico la tiene, la tiene suficientemente clara, porque no solamente es el tema de las cifras, es el tema del funcionamiento, y sabemos que Arturo Reyes, después de haber visto la actuación de universitario, universitario entre liga deportiva de Quito, y especialmente en cuanto a la propuesta, porque ellos, digamos que en la circunstancia de juego en la cual se resolvió el 2 a 1 favorable, empezando perdiendo, un gol, si mal no estoy, fue de Quiñones, el gol, el gol de la apertura. Sí, Leonel Quiñones, Leonel Quiñones de la liga deportiva universitaria. Y un golazo, entre otras cosas, pero este muchacho, José Rivera, definitivamente marcó la gran diferencia, y es en este momento un referente ofensivo, del cual hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, Arturo hablaba esta mañana, y ese otro contenido que tenemos acá en nuestro canal, usted puede revisar la rueda de prensa para que escuche el análisis que hace el técnico, el análisis previo, lógicamente sobre el papel, o sobre la observación que ha dejado el partido entre liga deportiva, condición de visita, ante universitario, es el de un equipo que va a hacer un trabajo muy, pero muy aplicado en la parte defensiva, y que va a ser muy riesgoso, especialmente con dos jugadores, como Andy Polo y Segundo Porto Carrero, que se ocupan de trasegar por la zona derecha e izquierda, respectivamente, en ese sentido, pues seguramente va a haber muchas preocupaciones para Junior, pero también Junior tiene con qué responder. En ese sentido. Juan Colina de 3, Rodolfo. Juan Colina de 3. Recordemos que este equipo de universitario juega con línea de 3 en el fondo, los centrales, o bueno, los que conforman ese tridente posterior, conformados por el capitán Aldo Corzo, que es uno de los referentes de este equipo, y de hecho capitán, y muchas veces convocado a la selección peruana, acompañado de William Riveros, que es un defensor central paraguayo, también de vasta experiencia, también enfrentó a Junior, recordemos que William Riveros es un central que, estando en Barcelona del Guayaquil, enfrentó a Junior de Barranquilla también en una Copa Libertadores, y curiosamente el técnico también era Fabián Bustos, y el otro central es el muchacho Sarabia, si no estoy mal, otro de perfil zurdo, así que el equipo universitario juega con línea de 3 en el fondo, Rodolfo, pero los dos carrileros, los que usted acaba de mencionar, Andy Polo por el costado derecho, jugador de 29 años, peruano, y el otro que es ecuatoriano, el muchacho segundo Porto Carrero, son jugadores extremadamente veloces y hábiles, así que dentro de lo que muestra este equipo en su propuesta ofensiva, tiene como clave el tema de estos dos carrileros que sin duda alguna abastecen, y mucho el tema del ataque de universitario. Claro, vamos a ir entonces armando formación del equipo universitario, Britos va a ser el arquero, eso es indiscutible, bueno, la referencia inmediata es el compromiso frente a liga, ¿no? Excepción hecha en el caso del volante Cristófer González, que en este caso será reemplazado por Jairo Concha, es decir, que tendrá Britos, Aldo Corzo, hablabas tú del sector derecho, ¿no? Es Arabia, el uruguayo por, digamos que es central por izquierda, porque juega con tres en el fondo, el paraguayo William Riveros, hay que decir que ese Aldo Corzo es selección, selección peruana, en ese sentido, pues creo que ahí hay que ir dando indicios. Un conocido de autos, bueno, conocido de antes, Rodrigo Ureña, que estuvo por acá en el Tolima, en el América, es un jugador que... Sí, ya lo tenemos, lo tenemos claramente establecido, cuáles son sus características, de hecho, creo que Ureña alguna vez sonó para venir al Junior, pero eso nunca se concretó. Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, ellos establecen también una zona, una zona de presión muy, pero muy fuerte, bueno, combinada también con la salida, ¿no? En ese aspecto, pues creemos que este equipo combina ese trabajo de transición que es hoy día tan, pero tan importante, y que establece diferencia. Andy Polo por derecha, segundo Porto Carrero por izquierda, ahí aparece, aparece este muchacho que ya reseñábamos que es José Rivera, vea, es un jugador que hay que tener una referencia clara, yo no sé cuál de los, de los volantes, de los centrales, bueno, centrales cuando él desborde, cuando él accede a la zona defensiva del Junior, pero también está acompañándolo en el frente de ataque Edison Flores, de ingrata recordación para toda la afición colombiana. Esa dupla ofensiva es realmente de cuidado zurdo, porque yo creo que no puede o no debe tomar por sorpresa a nadie las características de estos jugadores, si hablamos de Polo, de Porto Carrero, especialmente Porto Carrero que tiene tranco largo, ustedes lo van a identificar porque tiene un, unas trens, bueno, la, la, la. Corte, sí, muy peculiar, es fácil de distinguir, Rodolfo. Sí, ya lo vamos a revisar porque yo estuve, el sur estuvo en la cobertura de la llegada del equipo universitario en el aeropuerto, yo me arrimeé al hotel porque estaba en la rueda de prensa de Junior y estaba está supremamente cerca del sitio de concentración también del cuadro universitario. Ojo con lo de Flores, ojo con lo de Flores, ojo con lo de Rivera, este muchacho tuvo una noche totalmente inspirada ante el Liga, le anularon un gol que para algunos no debió ser anulado, porque creo que fue el mismo Porto Carrero que comete la, para mí fue falta, para mí fue falta, cierto, pero hay algunos que dicen que no, que el jugador fue por la pelota, que en el, digamos que la intención de, de, de engancharla, de continuar con la pelota, arrastra al adversario, pero para mí fue falta. De Porto Carrero, el centro, ahí aparece en una, una jugada en el área, este jugador Rivera, y después le anulan, después de que le anulan el tanto, en ese momento, el uno por cero, en Liga Deportiva, marca el uno por el uno por cero, a favor de la visita, pero después, en el segundo tiempo, el equipo de la U, el equipo crema, sacó la casta que tiene, porque hay que reconocerlo, es un equipo que tiene un trabajo, que tiene en este momento una vigencia en el fútbol peruano, y sacó la, la fuerza necesaria para empatar y remontar ese partido. No sé cómo. Es el más veces campeón, es el más veces campeón de, 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 de Perú, Rodolfo, nos lo decía el hincha que, que muy habla, que muy amablemente se acercó a nuestros micrófonos y, y, y dio una breve reseña de lo que, de lo que es este equipo de universitarios, vea, largo periplo, el del amigo, ¿no? Estaba en Estados Unidos, vino a, a Barranquilla y aspira también a, a acompañar a su equipo en, en Quito y en, y en, y en Río de Janeiro. Entonces, es así, es el equipo, eh, por tradición, más, más, más campeón de, de Perú, y, y sin duda alguna, el más trascendental y más, más histórico de, de, de los clubes, con guardando, lógicamente, las proporciones y guardando el, el respeto, también para los demás equipos, para Sporting Cristal, para Alianza Lima y demás, ya, pues, la referencia con, con los otros equipos, Rodolfo. Cuéntame, cuéntame, cómo está el tema, Zurdo, ya, eh, qué observas con respecto a la llegada de, a la llegada del universitario, al Romelio Martínez, que ha sido escogido, mire, le cuento, le cuento algo, le cuento algo, ya voy a ponerlo aquí en pantalla, estoy haciendo aquí un ajuste, y estaba unos colegas peruanos hablando del tema de la temperatura, y decían que la temperatura era insoportable, no, esta temperatura de Barranquilla es muy, pero muy difícil, decía la chica que estaba transmitiendo en ese momento para, para el diario Ovación del Perú, y, y decía, no, no me, quise colocarme, quise colocarme jeans, pero no lo soporté, yo estaba con, con un jean, que es de esos jeans gruesos, y yo decía, bueno, y eso que la temperatura está más o menos agradable, porque, óyame, le cuento que estaba soplando algo de verirse en ese instante, pero se puede usted imaginar la, la llegada de esos muchachos al aeropuerto, con toda la, la indumentaria que trajeron, me dieron en traje de presentación, me dieron con unos blazers, saco, corbata, pantalón de lana, yo no sé quién los asesoró, no sé quién les dijo, óigame, ustedes van para un clima tolerable, pero la verdad es que se equivocó por completo la persona que le dio la información, porque llegaron quitándose camisa, que, wey, perdón, saco, corbata, eso que se rodó, usted no sé, usted sabe que este tema viene siendo bastante mencionado, el tema de los viajes, de los largos periplos que tienen que realizar los equipos para, para sus distintas presentaciones, y más aún si son extranjeros, usted se imagina el tener que cargar con esa indumentaria, es un peso, es un peso porque también ejerce algún tipo de presión sobre el cuerpo, ¿no? Y tenerlo por varias horas, muchísimo más, aún, aún más si, si, si toca venir a un clima donde están por encima de los 33, 34 grados centígrados, y la sensación térmica de más de 40, entonces Rodolfo, la cosa, la cosa no estuvo como que bien, bien gestionada, no lo sé, no lo sabemos, pero bueno, esto, no, 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 no creo que lo celebren los hinchas junioristas, no lo creo, porque eso no, eso al final no termina jugando, pero seguramente habrá más de un amigo ahí que estará comentando sobre esto, Rodolfo. Claro, voy a compartir, ya se está, ya se está transfiriendo acá lo que es la información, lo que lo que fue la llegada del equipo universitario al sitio de concentración, en ese aspecto, bueno, creo que no lo vamos a poder tener porque tengo que hacer aquí una, tengo que hacer un cambio de formato, y ahora mismo no lo podemos hacer. Cuéntame cómo está el tema de los colegas, Zurdo, para el cubrimiento, se supone que el equipo peruano debe ingresar por qué zonas del Romelio Martínez para efectuar su práctica. Bueno, Rodolfo, tenemos entendido que acá, acá detrás nuestro está la rampa donde usted, bueno, usted sabe la orientación del Romelio Martínez donde está la rampa de acceso para los vehículos y el portón respectivo que se tiene que abrir lógicamente para el ingreso del bus que va a traer al equipo, al equipo peruano acá al Romelio Martínez. Todavía no han llegado, estamos revisando, haciendo, haciendo el reojo, teniendo los retrovisores ahí activados para estar atentos a la llegada del equipo universitario. Pero en cuanto a los movimientos de los colegas, sí, por acá pues nos hemos encontrado a algunos. Está por acá el colega José Hugo Guillera, está por acá también, acaba de llegar hace unos instantes el colega Richard Martínez. Así que, bueno, esperamos, esperamos, Rodolfo, que de pronto haya acceso a los medios, se les permita por lo menos el ingreso y veremos, veremos que podemos, que podemos sacar del, pues, del entrenamiento del equipo peruano. Bueno, vamos, vamos a hacer un poquito el ejercicio de de Junior versus Universitario. Si bien el partido contra Botafogo fue un compromiso con dos propuestas, espejo prácticamente, y con el aprovechamiento de los espacios, yo creo que... Bueno, Rodolfo, a ver, dígame. En este momento, bueno, hay un personal acá cerca del equipo universitario, hacen parte seguramente del staff técnico y demás, y demás, perdón, están acá ya orientando el tema del espacio para darle el ingreso al bus que en estos momentos ya está acercándose aquí al... Vamos a enfocar la llegada, entonces, del equipo universitario. Vamos, vamos, zurdo, para que... Para que, bueno, tengamos la idea clara, ¿no?, de cómo está desplazándose Universitario de Deportes en este instante al ingreso del Romelio Martínez. Vamos a ubicar el lente justamente hacia el sector donde debe arrimar. Zurdo, quedamos en off. Si bien lo quedas en off, fuera de cámara, para... Bueno, el zurdo va a... Eso. Vamos a ajustar. Hay de esa zona. Esa zona es la carrera 44, ¿no? Ese... Ah, ese es el... Ese es el ingreso... Por el lado de que queda con la calle 72, Rodolfo. Ah, perfecto. Bueno, en otras oportunidades ha habido ingresos por el otro sector, pero en esta oportunidad, sobre la calle 72, va a ingresar el equipo universitario de Deportes de Lima. Perdón, perdón, por la carrera 46, para ser más específico, sí, y a la 72 está más... Es complicado. Voy a decir que está un poquito complejo, pero estaba tratando de ubicarme. Carrera 46, entonces, entrada principal del Romelio Martínez. Vamos a estar muy atentos, Zurdo, porque queremos establecer si hay una concesión, porque, bueno, los equipos habitualmente, y en esta época tan, pero tan compleja a la hora del acceso de los periodistas, cuando regularmente este tipo de informaciones son muy, pero muy celosamente guardadas por los diferentes equipos, hay equipos, hay clubes que hacen una concesión y dicen, bueno, vamos a entrenar, vamos a permitir a la prensa local que grabe una... Llega universitario, Rolfo, llega universitario. Ahí viene, bien. Seguimos entonces con la... con el lente, Zurdo, atentos a lo que es el ingreso del conjunto que ha traído Universitario de Deportes del Perú. Vamos aquí a buscar, estén muy atentos. Adelante, Zurdo, con el detalle. Perfecto, sí. Muy bien, Rodolfo, en estos momentos acá ya está ingresando el bus que transporta al equipo Universitario de Deportes del Perú. Bien, ya en estos momentos ingresa al estadio, a la cancha del estadio Romelu Martínez. Ahí vamos siguiendo poco a poco. Hay un amigo acá que, bueno, lo veo con el uniforme de Conmebol, ¿no? Me parece que hace parte del tema logístico de la Conmebol, estando muy atento a los detalles que, bueno, que rodean esta llegada del equipo peruano a... a la ciudad de Barranquilla. Entonces, ya el bus ha ingresado. Vamos a acercarnos lentamente a la puerta, Rodolfo. Así que, veremos. Como dicen por ahí, tocar no es entrar. Sí, señor, sí, señor. A preguntar si habrá acceso a... No, ya hice una señal de que no. Estamos entonces en la cobertura, en la llegada del equipo universitario de deportes del Perú, a su entrenamiento han sido, han sido relativamente puntuales. Ahí están los colegas de... Sí, señor. La chica de la cual hablaba, que ha ido con una ropa ligera porque no soportó la temperatura. Yo creo que, zurdo, acá, sin importar que sea de mediodía o que sea tarde-noche, la humedad, la humedad es determinante. O sea, la humedad es un factor diferencial. Porque esta humedad es lo que hace sentir a uno, lo que la hace percibir la sensación de que está sudando y resulta que está simplemente atrapando toda la humedad que hay en el entorno. Bueno, son justamente los colegas de ovación los que están tratando de... Ahí, brevemente, por el espacio que podemos tener del portón, Rodolfo, podemos ver a algunos jugadores del equipo universitario, bueno, los jugadores, de hecho, todos, toda la nómina, desembarcando del bus en este momento, Rodolfo. Vamos a abordar a la chica, a la colega periodista, a ver si podemos conversar con ella, o si puedes conversar con ella, hablando un poquito de lo que es el... lo que creen que puede pasar desde el punto de vista del manejo logístico de esta... de este entrenamiento, que debe ser un simple repaso zurdo, porque ya lo que... lo que se ha determinado ya está. No sé si la colega está por ahí cerca, si la puedes invitar, ¿ok? ¿Me permites un segundo? Aquí está, aquí está Rodolfo, ya está la colega, está acá con nosotros, y bueno, vamos a... de inmediato a preguntarle por este partido, que bueno, en la previa pinta bastante bravo, muy fuerte, y bueno, queremos saber... sí, sí, Rodolfo, dígame. Primero su nombre para identificarla. Claro, claro, por supuesto. ¿Su nombre es? Vanessa Almenara. Vanessa. Almenara. Almenara. Ah, ok, perfecto. Vanessa, mucho gusto, de acá de la ciudad de Barranquilla, Andrés Barros, y bueno, lo que te decía, ¿no? Con respecto a la pérdida de este partido, que va a ser muy duro, ¿no? Dos equipos que ganaron en sus primeras presentaciones, y bueno, el plan que tiene Universitario, ustedes que vienen siguiendo al equipo desde allá, desde Lima, ¿qué plan puede tener implementado el profe... el profe Bustos para enfrentar a Junior? Sí, bueno, justo acabamos de tener acceso a ellos, hace un rato, obviamente es algo que no nos va a decir, porque es algo bastante privado para Universitario en cuanto al planteamiento que tenga y la estrategia que tenga para enfrentar a Junior, pero mucho más no va a variar, o sea, la línea 3 la va a tener Fija, los carrileros igual, el once de Universitario es casi el mismo, así que yo, en lo que a mí me concierne, yo creo que no va a salir a esperar el rival, va a salir a ver si los primeros minutos como plantea un poco Junior, pero Universitario tiene que salir a buscar los tres puntos, son rivales casi directos, porque cuando veíamos el grupo antes de que empiecen los partidos, sin saber que Universitario le iba a ganar a Liga y que Junior le iba a ganar a Botafogo, de hecho, decíamos que eran los favoritos del grupo y obviamente el tercer puesto era bastante peleado, pasar a la siguiente fase era bastante peleada, pero hoy arrancamos tanto Junior como Universitario con el pie derecho Copa y con el gusto de haberle robado los tres puntos a equipos importantes, no? Entonces, bueno, este tanto el de partido de acá, como seguramente el de vuelta en el Monumental con Junior, van a ser partidos importantes para para robar puntos y que se quede cada quien. Totalmente, algo que es muy importante y yo creo que es la clave de este equipo, Vanessa, es el el tema de el mantener la línea productiva, el mantener la racha de partidos ganados, tiene siete meses o más este equipo invicto, conservando el invicto durante todo este tiempo y contando competencias a nivel local, a nivel internacional, amistoso y demás. La clave de este equipo, cuál ha sido, Vanessa? Sí, bueno, si sumamos el año pasado, Universitario tiene casi 25 partidos invictos sin perder. Yo creo que la clave sí ha sido bastante el profesor anterior, que ha sido que era Fosati, la base que armó y la clave también ha sido de que hoy la base o la mayoría de la base del año pasado están todavía, no han movido mucho más y que el profe y que el profe Busto sigue manteniendo esa línea de tres y ese sistema con los jugadores se sintieron súper cómodos el año pasado y pudieron lograr el campeonato el año pasado. Nos van a votar. Tranquila, gracias, Vanessa, muchísimas gracias. Bueno, en estos momentos nos tenemos que mover, Rodolfo, por el tema de que, bueno, va a salir el bus en estos momentos de de acá, de la zona del gramado del Esperromelo Martínez. Claro, claro. Un agradecimiento para Vanessa Albenara, la colega del diario Ovasión del Perú. Zuldo, se nos pasó a preguntarle por el tema. Me refería a ella cuando hablaba de la colega que estaba en el hotel el norte de Barranquilla, en el que está concentrado el equipo peruano, porque ella decía que era insoportable el calor. Pero hay que preguntarle si ya se acomodó un poquito, porque la temperatura, bueno, hay humedad y todo, pero ha bajado. Obviamente, la calor de las dos de la tarde no es ni mucho menos la misma de esta hora, pero igual prevalece la humedad. Y eso es un factor que yo creo que no no es diferencial a la hora de hablar de del rendimiento de ambas escuadras, pero que puede que puede implicar algo en el desgaste físico y sobre todo teniendo en cuenta algo que ella decía que universitario no va a esperar al junior, que lo va a atacar, que lo va a presionar. Lógicamente, estos equipos que trabajan con línea de tres en el fondo, con volantes abiertos, con volantes centrales también muy, pero muy compactos, muy juntos y esencialmente, pues el trabajo, el trabajo de los laterales volantes corriendo a una buena velocidad o desequilibrando en el espacio reducido. Eso lo hace, lo hace al equipo de Universitario del Perú, como a todos los equipos que practican esa esa propuesta, pues lo lleva a trabajar un bloque compacto, un bloque muy cerrado, con una línea de presión muy estrecha, pero también aprovechando los espacios. En ese aspecto, el ser responsable local, es decir, el tener la obligación de buscar los tres puntos presiona al junior, pero junior tiene el factor desequilibrante, la condición de José enamorado, que en esta Copa Libertadores se ha mostrado, por lo menos en el partido contra Botafogo, en una dimensión distinta, lo de Caicedo, lo de Jimmy Chará, que cada vez se encuentra más con su fútbol, la presencia goleadora de Carlos Baca, son motivos de preocupación. ¿Cuál es, cuál es en este momento, zurdo, la instrucción que tienen ustedes? No hay entonces acceso a los medios de comunicación. No, al parecer, al parecer no, Rodolfo, no vamos a tener acceso al entrenamiento del equipo, del equipo perú, usted disculpe que me oriente de esta manera, pero bueno, el bus está nuevamente ingresando a la zona del estadio, del gramado, del estadio Romero Martínez, ha ingresado, ahora ha invertido su posición y ahora se ha puesto acá de frente a nosotros, entonces era eso, era eso, por eso nos tenemos que ubicar esta manera. Usted sabe, Rodolfo, que estos son los gajes del oficio, toca cumplir, moverse de un lado para el otro, estamos ya habituados a la práctica, así que, mi estimado Rodolfo, ese es el tema. Por ahora, bueno, aquí hay personas también cerca, hay personas que se han acercado también acá a los alrededores del estadio Romero Martínez para también, de pronto, tomarse alguna foto, buscar algún video y demás, ya usted sabe, las firmas, autógrafos y demás, y bueno, los amigos, los colegas peruanos también están por acá, por acá cerca a nosotros, el tema. Bueno, quería preguntarle a Vanessa el tema del clima, ¿no? Ya se habitó un poco más al... Algo, algo, algo nos dice, algo ya, ya por lo menos, bueno, el sol ha desaparecido por completo, esa es la buena noticia, ya a esta hora ya se ha disipado por completo, y ha quedado un viento de esos, al mejor estilo de la rosa de Guadalupe, Rodolfo. Bueno, Zurdo, honestamente, no sé a qué te refieres, porque nunca he mirado tres novelas. Estoy buscando aquí algo... Los amigos de Cuit saben a qué me refiero, los amigos de Cuit saben. Sí, los cuisitos. Estoy buscando, en este momento, la temperatura en Lima es de 24 grados Celsius, 24, puede estar en Barranquilla, en este momento, en 28, 30, por ahí, sensación térmica. Sí, señor. La humedad, bueno, vamos a buscar Barranquilla, ya buscamos 24 grados, no, no es que sea mucha la diferencia, ¿no? No es que sea mucha la diferencia. Bueno, por acá tengo la aplicación, en Barranquilla son 30 grados, Zurdo, 30 grados, esos 6 grados sí que pesan, le cuento. Ok, Rodolfo, Rodolfo, en estos momentos nos comunican acá, sí, gracias, un agradecimiento al colega Richard Martínez, nos acaba de comunicar que que posiblemente, bueno, podamos tener acceso al estadio Romero Martínez, bueno, a entrar al estadio, así que vamos a estar moviéndonos hacia la zona donde podamos ingresar. Adelante, adelante, yo acá sostengo, mientras tú te movilizas, Zurdo, vamos a vamos a ubicarnos entonces en una buena posición, si hay acceso, lo decíamos, ¿no? Porque es que está bien, se maneja un celo, se maneja una discreción, se maneja un misterio, no nos echemos carreta. Los técnicos, los equipos de fútbol han evolucionado hacia eso, y muchos lo hacen simplemente por no otorgar ventajas, porque dicen, bueno, pero si lo hace el otro, ¿por qué no voy a hacerlo yo? Y en estos casos se sabe que uno no, como periodista, digamos que con 5, 10 o 15 minutos que le den a los reporteros gráficos, ya sea de medios audiovisuales o fotográficos, medios impresos o digitales, tampoco es que se va a desglosar la estrategia ni la conducta táctica de un equipo en un partido determinado. A ver, Sudo, ¿te dejaron llegar hasta ahí o qué? No, sí, estamos acá cerca, cerca de la puerta, tampoco queríamos estar tan, tan, tan cerca de la puerta, Rodolfo, pero estamos atentos a en cualquier momento poder ingresar al estadio Romelio Martínez. Veremos, veremos a ver. Eso, ya vamos a ingresar, vamos a ingresar, Rodolfo. Bueno, muy bien, ahí va entonces Andrés El Surdo Barros, en este momento ingresando al estadio Romelio Martínez para observar el entrenamiento de universitario de deportes del Perú, que reiteramos, tendrá Britos en el Pórtico, tendrá un trabajo defensivo con Corzo, Riveros y Sarabia, peruano, paraguayo y uruguayo en la zona posterior. El chileno Rodrigo Ureña, reiteramos, compasado en el América de Cali, en el Deportes Tolima, conocido por la afición del fútbol colombiano, Martín Pérez Guedes y Jairo Concha, en un trío en la zona de volantes, en la que el equipo cimenta lo que es su línea de presión y su línea de inicio de juego en fase ofensiva. Los carreros Andy Polo, que tuvo pasado, que jugó en Millonarios, segundo Portocarrero, jugador ecuatoriano, selección ecuatoriana, José Rivera, que también es selección peruana, el número 11, y Edison Flores, conocido como el orejón, recordamos amargamente aquel gol. Oreja Flores. El oreja. El oreja Flores. Bueno, Suro, cuéntame. Bien, Rodolfo. Bien, Rodolfo. Acá nos están dando agradecimiento acá para la amiga que hace parte del equipo de prensa, del equipo universitario. Nos acaba de dar la instrucción de que lógicamente hagamos una especie de acompañamiento a través de imágenes, ¿no? A través de tomas de imágenes, videos y demás, pero sin emitir en vivo. Entonces, en este caso, pues tenemos que lógicamente desprendernos de acá para, lógicamente, estar atentos a lo que será el tema del entrenamiento del equipo. Muy bien. Quedas entonces, comisionado Zurdo, ahí con la actividad de universitario de deportes. Ahí nos queda como material de soporte para lo que estaremos emitiendo con respecto a este compromiso de Copa Libertadores, con Junior, con universitario, equipos ganadores, mañana nueve de la noche. Horario un poquito complicado, pero bueno, lo importante es que se desarrolle ese compromiso. Andrea, quedamos entonces ahí trabajando al pendiente de lo que se puede hacer con la parte audiovisual. Y bueno, ya estaremos, estaremos también informándole a todos, a todos los amigos de Cuide Sports sobre lo que pase con este equipo, que no es ni mucho menos el el Botafogo, dirá la gente no, pero el universitario que es, Junior la ha ganado, me decía un colega hoy, Junior es más equipo que universitario, y bueno, lo ha sido en el pasado, tiene que refrendarlo esta vez, porque aquellos partidos ya se jugaron, aquellos partidos ya se ganaron, ya están ahí en el registro, en la historia, pero la historia se escribe todo, se escribe todos los días, y hay que justificarla en esta oportunidad nuevamente, ante el conjunto crema, que ha dicho la colega Vanessa Albenara, Albenara sí que se escribe, bueno, por lo menos así lo interpreté, que son 25, 25 jornadas sin conocer la derrota, eso es supremamente significativo a la hora de pensar que las estadísticas marcan tendencias, esperemos que mañana en Barranquilla termine esa racha positiva para ellos, y continúe la racha del Junior en Copa Libertadores de América. Amigos, no olviden suscribirse a Cuide Sports, aquí estamos, siempre permanentemente al pie de la jugada con el Junior, con el fútbol colombiano, con la Selección Colombia, con nuestros jugadores referentes, fuera del país, Real Cartagena, Unión Magdalena, que está metido en un chicharrón tremendo, alguien me decía, pero ¿por qué no has dicho nada de la Unión? Yo les digo algo, eso que se está publicando por ahí, soportes legales no tiene, y me dijo alguien, no, pero es que la cadena tal lo está emitiendo, bueno, la cadena tal tiene abogados, y esperemos que el club se pronuncie, a ver qué tan cierto es lo que se está diciendo, porque hasta ahora no hay una, que sepamos, no hay un parte oficial de lo que hace a la Unión Magdalena con respecto a esta presunta deshonestidad, a este presunto caso de corrupción al interior del fútbol, ya con testimonios de algún jugador que se atrevió a declarar ante los dirigentes del cuadro Samario. Hablamos también de lo positivo, de lo que pasa con el Real, de lo que, bueno, ojalá pase con Jaguares y Alianza, que tienen tiempo para el segundo semestre, básicamente, para recomponer el caminado. Suscríbanse a Quid Sports, hagan parte de esta familia, los estamos esperando acá con los brazos abiertos, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales, que están muy activas, hoy se hizo viral la polémica entre Joan Cassiani y el técnico Arturo Reyes, en el marco de la rueda de prensa matutina, que se efectuó en el sitio de concentración del cuadro Junior de Barranquilla. Estamos muy atentos, gracias por estar con nosotros, gracias por estar ahí, por acompañarnos y especialmente por activar todas las notificaciones a los amigos que se van suscribiendo, acrecentando cada día esta familia de Quid Sports, que es un canal de todos ustedes. Aquí trabajamos para que ustedes estén informados y obviamente, pues, para ser parte de esta pasión que envuelve a una región, que envuelve a un país que tiene, en cada ciudad tiene una célula juniorista, eso ponga en la firma. Abrazo para todos, nos reencontramos pronto. Exports